Hola Creadores, bienvenidos a nuestro canal de Artesanías Impactarte. En el día de hoy, a petición de Viviane Andrade, una seguidora de nuestro canal, les mostraré cómo hacer un móvil con caballitos de mar hechos en papel periódico. Comencemos. Materiales que vamos a utilizar. Rollos de papel, acrílicos en tono blanco y de colores variados, también tonos perlados, pincho de madera delgado, tubo de balso circular, pinceles, metro, ganchos sujetadores, tijeras, pegante para madera y barniz acrílico. Vamos a iniciar con el armado de la cabeza. La cabeza es este espacio y la trompa que son separadas. En este pincho delgado vamos a enrollar el rollo de papel. Con un poco de pegante vamos a ajustar el rollo. Y vamos a dar unas cuatro vueltas. Ahora, vamos a hacer un doblez, corto más bien. Un segundo doblez, más bien pegado al primero. Y en este tercer pico vamos a darle una forma como redondeada o cuadrada, que esta es la parte final de la trompita, para ajustar después esta pieza. Y vamos a hacer el remate en esta parte. Y nos queda así. Para hacer la trompa, vamos a enrollar la primera puntita y vamos a dar varios dobleces. Vamos a dejar una tira de rollo de papel larga, porque esta va a ir ensamblada en la cabeza. Cortamos tentativamente, que nos quede largo, ya luego tomamos la medida exacta. Vamos a ayudarnos con un sujetador mientras seca. Para la parte central del cuerpo, que es esta, vamos a trabajar con dos piezas. Utilizando nuevamente el palito de bambú, vamos a enrollar. Hacemos aproximadamente unas tres vueltas, que no nos quede muy grueso. Y vamos a trabajar el primer ángulo, que vamos a hacer en el papel, lo vamos a hacer larguito. Aproximadamente la primera angulación debe ir a tres centímetros de la base. Seguimos enrollando y vamos a hacer la segunda angulación hasta completar una altura en esta pieza de unos cuatro centímetros. Y vamos a rematar en el centro de esta parte curva. Y vamos a hacer otro exactamente igual. Tenemos ya las dos partes centrales listas. Ahora vamos a trabajar en la parte del pecho, que es una sola pieza. Y esta la vamos a hacer entorchando el rollo de papel. Primero iniciamos doblando aproximadamente unos tres centímetros. La idea es que la pieza nos abarque once centímetros de largo. Pero vamos a hacer el primer doblez, lo pegamos muy bien. El segundo doblez lo vamos a hacer más o menos a esta altura. Serían unos cuatro centímetros. Y vamos ajustando el rollo con un poco de pegante para que quede bien firme. La tercera la vamos a doblar en esta parte. Y nuevamente pegante. Y en este punto podemos revisar la medida que llevamos. Llevamos siete centímetros. O sea que necesitamos dos centímetros más a cada lado para lograr los once centímetros de largo. Y hacemos el último doblez. Esta pieza es la que va a ir ubicada en esta parte. Y vamos a dejarlo secar. Vamos a ir pegando las piezas que ya armamos. Iniciamos con la cabecita. Le vamos a colocar la trompa aquí. Y vamos a doblar el papel hasta llegar a la parte de arriba. Miramos muy bien que el rollito no esté suelto. Ahora vamos a trabajar pegando estas. Que van a ir así. La idea es ajustarlas muy bien. Dar una forma de arco. Y en esta parte va a ir soportada la cabeza que ya tenemos lista allí. La parte de atrás también la vamos a hacer igual que esta de adelante pero va curvada. Desde este punto de la cabeza hasta acá. Iniciamos también con un doblez de unos tres centímetros. Pero esta parte de atrás va a ser un poco más delgada que la de adelante. Igual vamos haciendo dobleces largos. Vamos ahora a ajustar la cabeza a esta parte del cuerpo. En esta posición. Mientras va secando la cabeza vamos a trabajar elaborando estas aletas que son tres piezas. Damos aproximadamente tres vueltas y hacemos un quiebre pequeño. La idea es que estas piezas tengan de alto tres centímetros. Y nuevamente doblamos. Y en esta punta vamos a hacer el remate. Y vamos a hacer dos piezas más exactamente iguales. Vamos a pegar estas tres piezas que van a formarnos la aleta. Para este borde posterior vamos a utilizar dos rollos. Y el rollo base sobre el que vamos a enrollar el otro debe tener una medida de diez centímetros y medio. Vamos a marcarlo y vamos a cortar un poco más. Vamos a entorchar este rollo sobre este. Que cada entorchado quede al lado pero no montado. Vamos a dejar estos dos trocitos de rollo. Para que no nos vaya a faltar al final cuando lo peguemos. Aprovechando que ya la cabeza está bien firme. Vamos a pegar la parte de atrás. La vamos a pegar más o menos hasta aquí. Y vamos a dejar un espacio abierto. Porque de esta parte vamos a pegar la cola. Vamos a montar esta punta en esta. Y como les dije dejamos abierta esta parte para el ensamble de la cola. Vamos a trabajar ahora en esta parte de la cola. Que consta de un rollo de papel entorchado en la punta con este tipo de maderitas de balso. Y cuatro piecitas que tengo preparadas. Que son enrolladas sobre el palito de bambú. Iniciemos con el enrollado de esta parte. Hacemos más o menos unas seis vueltas. Y en esta parte ya no vamos a colocar pegante. Pero vamos a seguir enrollando para darle la forma al rollo de papel que la queremos doblada. Vamos a colocar un sujetador aquí para que nos pegue bien. Para hacer esos rollos pequeños vamos a trabajar con el pincho delgado. Y damos aproximadamente unas cuatro vueltas al rollito. Vamos a ir colocando todos estos rodeticos para armar la cola. Y los vamos a pegar con pegante para madera. Vamos utilizando sujetadores para que se vayan secando y quedando bien adheridos. Para pegar el siguiente rollito debemos dejar muy seca esta pieza para que no se nos vaya a desprender. Ahora vamos a fijar esta trenza que hicimos en esta parte. Retomamos la medida y vamos a cortar en este extremo. Cortamos en ángulo la parte inferior y vamos a colocarla desde este punto de arriba. Utilizando un poquito de porcelanicrón o porcelana fría vamos a pegar la aleta al cuerpo. Colocamos pegante y al porcelanicrón también le colocamos un poco de pegante para darle más firmeza. Ahora vamos a fijar la cola. Cortamos un poco y lo ajustamos en este espacio que habíamos dejado. Y vamos a dejarlo secar. Vamos a iniciar el proceso de la pintura y el maquillaje. Inicialmente lo primero que debemos hacer es cubrir totalmente de blanco toda la pieza. Para que luego los colores que elijamos puedan resaltar. Este acrílico debemos colocarlo diluido en un poquito de agua para que vaya corriendo fácil en la pieza. Ya con la base de la pieza completamente pintada de blanco vamos a iniciar con los colores. Estos caballitos de mar se pueden pintar con múltiples colores como en este caso tengo este. Este que ya les había mostrado. Podemos elegir también tonos rosados, rojos, naranjas, el que ustedes quieran. Vamos a iniciar con un tono rosado. Podemos ir espumando con blancos o con otros tonos. La pintura de estas piezas es muy libre y eso me encanta. Tenemos aquí ya la pieza pintada por los dos lados. Quería comentarles que este dorado perlado que voy a utilizar es un color muy bonito. Que me gusta porque integra todas las tonalidades sin hacerles perder el color. Con un pincel delgado vamos a pulir todos los contornos y a integrar los tonos. Este pincel delgado nos permite entrar en todos estos puntos que quedaron blancos para darle un acabado más bonito. Para darle vida a los ojos he elegido estos cristales de 4 milímetros. Estos son en color verde. Vamos a colocarlos por los dos lados de la pieza. Y en estas partes de las aletas y el centro voy a colocar el mismo tipo de cristales en color azul. Pueden utilizar la tonalidad que deseen de acuerdo a cómo lo pintaron. Para la elaboración del móvil tengo 5 caballitos de mar, 2 piezas de alambre dulce de 65 centímetros de largo, un rollo de papel de 52 centímetros de largo, cristales, hilo de cáñamo. Tengo este rollo que he pintado previamente de color dorado. Lo primero que vamos a hacer es colocar estos dos alambres y los vamos a introducir por esta punta. Es importante saber que la punta por donde entra el alambre es por donde empezamos el rollo. Para que el alambre fluya libremente y no se nos vaya a trancar. Vamos a dejar las puntas del alambre equidistantes, que nos queden más o menos del mismo tamaño. Y cuando ya el alambre está en el interior empezamos a enderezar la pieza. Ahora, vamos a marcar 16 centímetros del borde del papel hacia adentro. Marcamos y doblamos. Y lo mismo desde la otra punta. Vamos a marcar del borde hacia adentro 16 centímetros. Y doblamos. Este centro nos va a quedar de 20 centímetros. Ahora, tomamos los extremos y vamos a hacer un doblez para cerrar el triángulo. Estos extremos de alambre los vamos a aprovechar para colocarle unos rollos de papel y que nos quede muy bonita la parte final de esta base. Pero vamos a dejarlos de 4 centímetros. Ahora, recortando rollos de papel, vamos a cubrir estos 4 alambres. Cuando el rollito se nos abre, debemos colocar un poco de pegante para asegurarlo. He pintado los rollitos de papel que anexamos en la parte de arriba con dorado también. He cortado para el caballito que voy a colocar en el centro del móvil una pieza de 70 centímetros. Vamos a hacer un nudo doble en la mitad y en este caso voy a colocar de a dos cristales. Vamos a colocar este que nos quedó sobrando por dentro nuevamente del cristal para darle un mejor acabado. Pasamos el primero y ahora también pasamos el segundo. Y vamos a hacer nuevamente un nudo. Posteriormente vamos a rematar este hilo cortándolo y colocándole un poquito de candela. Vamos a dejar 5 centímetros desde la parte inferior de este cristal y vamos a anudar dos cristales más. Hacemos un nudo para que no se nos vayan a correr los siguientes cristales. Y anudamos. Ahora, a 5 centímetros del cristal inferior vamos a colocar el primer caballito de mano. Pero vamos a colocar antes otro cristal sin hacer nudo que es el que nos va a ayudar al remate a la hora de colocar el caballito. Hacemos un doble nudo. Y este tercer cristal que dejamos suelto, por allí vamos a devolver la punta de este hilo. Vamos a perfilar un poco para facilitar pasarlo. Anudamos. Y tenemos ya el primer caballito en posición. Con un encendedor vamos a quemar esta puntita, teniendo mucho cuidado de que no se nos vaya a quemar el resto. Y lo mismo vamos a hacer en esta parte. Ahora vamos a ubicar los caballitos que van en esta parte. Los vamos a ubicar teniendo en cuenta el mismo procedimiento, pero vamos a trabajar con tres juegos de dos. O sea que vamos a dejar 5, 10, 15 centímetros para que los caballitos queden más abajo que este central. Vamos a trabajar con una pieza de 80 centímetros y vamos a colocarlos en la mitad. Tenemos ya estas dos piezas laterales con tres juegos de cristales, a diferencia de la central que tienen solo dos juegos. Vamos a colocar el siguiente caballito de mar en esta posición. No olviden colocar el cristal suelto que es el que nos va a dar el remate. Y medimos una distancia de 5 centímetros, que es donde vamos a anudar el caballito. Recuerden anudar doblemente el hilo aquí, para antes de hacer el remate. Los dos caballitos restantes los vamos a colocar en estos extremos y vamos a utilizar 1, 2, 3 y 4 juegos de dos cristales para que nos queden un poco más largos. ¡Gracias! 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 Bueno, creadores, ahora sí, a practicar. Si les gustó este video, regálenos un like y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!